muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr jonathan y vamos a jugar a the legend of celda de minis cap y bueno ya hemos conseguido recién hemos conseguido el cómo decirlo así el el elemento del agua bueno vamos a ver si podemos probar 7 con esos niños va a ser que no vamos a ver con gil sí vamos a ver no sé cuántas veces habré probado suerte con el mismo niño puedo hacerte con ese con el mismo niño y bueno creamos un puente para los minis y ahora voy a ir antes de nada voy a ir a hablar con el casero qué estás mirando joven soy gorman el dueño de la casa busco a alguien para que quiera alquilarla pero debe ser una chica los hombres se ensucian mucho y son muy ruidosos si conoces a alguien que esté buscando casa avísame vale creo saber de quién sería la candidata perfecta para esto no sé no creo que sería muy buena idea poner una bomba dentro de una residencia o algo por decirlo alquilan alguna casa con su apoyo y bueno parece que vamos a buscar casa para las diosas jonathan me alegro de verte gracias a ti vivo en esta casa en una casa divina cuando tengas una botella vacía vacía ven sumo mágico bueno a qué casualidad tengo una botella vacía dirige tengo una botella vacía como mágico claro que sí sumo mágico de de din fuerza adicional durante un ratico y bueno dos tres sumos parece que bueno creo que mejor me quiero que botón voy a tener el escudo por defecto y si vaya la ropa de din colgada toda como decirlo roja y bueno vamos a ver no no hay suerte tampoco el fantasma no me va a dejar pasar con cuando sea minis así que bueno voy a hablar con la otra diosa voy a probar suerte con la parece que no hay suerte tampoco no parece que no es el momento para nairo pues nada voy a seguir adelante ya está aunque hay un objeto que quiero pintar antes de nada sospecho que ahí me creo que se supone que debería usar el bastón de vez y bueno voy a usar el candela supongo que en la ciudad de la hay algún objeto donde se utilice el cantil ahora sí ya sabía yo que había un agujero con donde cavar y bueno no era como tenía en mente pero me vale también unas caracolas no no es mucho problema pero bueno voy a explorar todo lo que allá y si parece que no puedo remontar una cascada por desgracia aquí es donde conseguí las aletas un momento ahí es donde salí voy a nadar para nada haremos nada haremos en busca de vamos a ver vamos a ver si hay algún tesoro pues no no hay tesoros así que bueno o bueno ya está todo explorado por esa zona así que voy a salir de aquí bueno aunque que podría esperar si es de uno de un lugar donde estaba la biblioteca donde el mismo live ready me llevo para conseguir las aletas que se podría esperar y si después de conseguir el elemento del agua voy a ver con azul y tampoco no hay suerte por con azul y no hay piedra de la suerte para azul y no hay suerte con ese anciano bueno esta podría probar suerte con las bibliotecarias y bueno voy a volver ahí a este lugar donde uno ahí está gorman están construyendo una casa me parece que el perrito no me va a dejar pasar vamos a ver qué hay por aquí no hay para hacerme minis y si vamos a ver no habrá algún trabajo a la altura de mi genialidad claro vamos a probar no tampoco hay suerte y bueno ahora sí voy a ir como minis aunque sea para así explorar vamos a ver por aquí una pena qué pena qué pena hablando de la gente del viento aún no he ido a mirar ahora puedo cruzar sin sin tener que pensar en el gat en en esos gatos que atacan minis por alguna razón y bueno podemos nadar por aquí por qué por es obvio que en las cascas no puedo subir necesitaré de todas maneras no puedo no creo que nadando me baste para conseguir este coso ese tesoro pero hay un hay un sitio por explorar y ahí hay un cofre que contiene dinero necesitaré algo más para poder conseguir este esta pieza de corazón lo cual es una verdadera lástima pero bueno qué qué se puede hacer ir como minis con cerca de los gatos eso demuestra mucho coraje por parte de uno como minis y hablando de minis voy a hablar con el minis que está pasando por la cascada creo yo bueno si puedo claro si encuentro alguna ruta ahora si a nadar nadaremos voy a hablar con ese minis a ver qué nos dice para un minis la fuerza debe ser algo inmenso bueno no se puede probar suerte con minis es una pena pero bueno qué se le va a hacer pero bueno no pasa nada voy a explorar como minis el eje de este de por sí el eje de este juego es explorar hay un minis por aquí me encanta el nombre de figurita creo que no es lo mismo que decir muñequito es la figurita de colección voy a seguir explorando como minis si encuentro algo interesante exploraré si no 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 pensaba que ahí si sumergía encontraría algo pero nada pero nada a seguir explorando voy a ver si puedo probar suerte con el pajarito o no no con el gato aunque me ataque no sé no tampoco quien sabe por qué los gatos atacan a los minis quien sabe de pronto los ves como su presa a veces veo sombras y pienso que hay algo por ahí vaya ruta que he recorrido como minis y no así de en vano porque ahí consigo una pieza de corazón perfecto lo que lo bueno que tiene que explorar no había visto no había visto este minis este perro tiene malas pulgas pero a mí me hace gracia vamos a hablar con el perrito prefiero no tener dueño y vivir en libertad en la calle ese fantasmita ese fantasma seguro no me va a dejar pasar y Anju tampoco pues nada ahora voy a bueno por aquí no puedo crecer por aquí pensé que aquí sí podría pero no 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 hay suerte con el gato mmm pues nada toca crecer en en la carpintería y si hablo con voy a ver si puedo probar suerte con Nairu veamos si no puedo probar suerte entonces voy a la misión principal parece que no ni para Nairu ni para Farone una pena pues nada creo que volveré en otra ocasión así que bueno ahora procedo a salir de aquí aunque en la escuela ya activado lo del evento de los minis bueno por qué no hablar con ellos no no se pudo están comiendo tampoco vamos a ver con la profe ya a veces me pregunto por qué ponen profes con con una especie de regla o algo por el estilo pero bueno bueno una piedra de la serte que fortuna que suerte valgame la redundancia y a crecer y luego ahora sí ya he desviado lo suficiente aunque podría usar la la ocarina del viento para viajar a las a la región inexplorada de Tavanta y a ver si puedo conseguir algo necesitaré las botas de Pegaso bueno ahí es donde encontramos a a uno de los techin parece que un momento por suerte puedo nadar iba a decir que es una pena pero menos mal que puedo nadar y ahora a transformarme en minis y a ir por la hoja bueno esperar un ratico aunque tenga las aretas no puedo nadar por el pantano lo cual es una auténtica pena una piedra de la suerte que suerte valga la redundancia por dos y si me devolví y bueno vamos no creo voy a ver que hay por ahí hay un amplio abanico de posibilidades como minis si vaya vaya esos charcos para los minis son como una especie de nadaderos no puedo trepar por aquí como minis aunque no sé por qué digo minis con relación a este tamaño sé que los minis son diminutos son pequeñitos pero porque refiero a este tamaño como minis quien sabe cosas mías aquí hay aquí hay algo a ver que hay por aquí que me puede ofrecer una especie de laberinto el cual fallé bueno acepté pero hay cofre así que voy por el cofre y luego sigo adelante sigo el camino a ver que hay más allá aunque podría usar la bota de pegaso a ver si puedo no no puedo caminar sobre el agua vaya las termitas bueno voy a probar el boomerang mágico que nos dio los singles wow genial bueno por qué no pegarles desde aquí aunque no no hay paciencia que valga a ver si eso es cargando cargando el ataque aunque eso sea calderilla pero vale vale la pena conseguir la rupia por aquí no es si y ahí conseguimos otro otra pieza de corazón una más y ya aumentaremos la vitalidad de nuestro héroe me parece curioso que las botas de pegaso me hacen correr más rápido no me hagan no me permitan correr en el agua y creo y creo que eso ya es todo lo que hay que explorar por ahí o quizás no pueda que haya algo más pueda pues parece que no así que bueno voy a omitirlo y nos vemos definitivamente en la ciudadela y ahora sí ya determinados demasiados bastantes desvíos ahora sí a la pradera norte de Hyrule y más consigo vamos a recargar el poder de la espada ups creo que me fui demasiado rápido voy a explorar todo por aquí y sí hay algo en donde no puedo pasar como minis y sí parece que no puedo pasar pero pero bueno vamos a ver ahí conseguimos el que me faltaba y así aumento la vitalidad a un un corazón más y ahí está un rope dorado un rope dorado sí esa es la serpiente escurridiza además de resistente pero bueno con eso ya lo derrotamos ahora sí vamos a correr los sospeches desde un principio voy a pasar por aquí a ver qué hay hay un minis vamos a ver qué ocurre y por suerte tenemos la piedra de la suerte verde que necesitaba que necesitaba imagínense vaya vaya y con eso revitalizamos un árbol abriendo camino vaya vaya qué cosas las posibilidades que podemos encontrar con los minis vamos a ver una entrada para minis a ver qué hay un cofre con unas caracolas que bien solo sirve para coleccionismo puro y duro creo que aquí es el mismo camino si me estoy desviando soy consciente de ello pero pero bueno ahora sí ya tenemos ya voy a cortar por aquí mientras más a ver si encontramos alguna piedra de la suerte o algo por el siglo va a ser que no ups ups creo que sí parece que no me va a dejar pasar por aquí pues nada un momento dudo que vaya a pasar como minis por aquí así que voy a ir en plan sigilo sí ahora no vaya a terminar tomándomelo a la ligera y sí la primera me lo tomé a la ligera aunque hay que conocer los patrones por donde miran los soldados y ser lo más rápidos que podamos lo sospeché desde un principio y sí parece que no hay suerte con este lago pero bueno no pasa nada una pena bueno ya llegamos aquí lo que es más importante voy a ignorar esos bichos bueno si me vienen a mí pues con mucho gusto los recibo y ahí estamos en el castillo de Hyrule y sí siguiente destino el santuario y sí voy a terminar el video imbuyendo la espada con el poder del agua y listo ahora sí a soltar la espada y a poner el elemento del agua en un pedestal y con eso ya podremos replicarnos y con ello conseguimos el le hemos atribuido el elemento del agua a la espada ahora podremos dividirnos en tres parece que va a sobrar pero bueno por lo menos vamos a probar un poco de suerte y ahora sí ahora somos tres podemos dividirnos en tres en tres individuos y como dije voy a dejar el capítulo por ahí y el otro día vamos a seguir vamos a ver que podremos explorar ya que podremos dividirnos en tres así que muchas gracias a todos por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscrívese si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego luego y nos vemos